El rey Felipe VI ha recibido a una representación de la Fundación Fernando Núñez encabezada por su presidente, Fernando Núñez Rebolo. El encuentro ha tenido lugar con motivo de la conmemoración del 850 aniversario de la donación por parte del rey Alfonso VIII de Castilla de la Villa Duclés y su castillo a la Orden de Santiago. La Fundación Fernando Núñez se constituye en agosto de 2020 con el objetivo principal de poner en valor el patrimonio histórico y cultural de la villa y el monasterio Duclés, antigua sede de la Orden de Santiago, a través de un nuevo y cambiante proceso creativo. A esta meta se une la de construir, desde el pasado histórico, un nodo de innovación cultural en el que el tejido local y el público puedan compartir sus sensaciones, fomentar el diálogo y generar nuevas experiencias articuladas a partir del monasterio Duclés, la pieza imprescindible del proyecto.